Flamante está el momento de aquel que nos amamos Pero yo siempre siento que te amo mucho más Dorados sentimientos, ternuras y promesas Cumplí dos juramentos de amor y más amor Cumplí dos juramentos de amor y más amor Y aquí en mi corazón está, y estará siempre La ardiente llama de pasión, que es mi ilusión Por eso yo te pido, que en nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte, cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos Y aquí en mi corazón está, y estará siempre La ardiente llama de pasión, que es mi ilusión Por eso yo te pido, que en nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte, cuidemos, cuidemos Cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos